En un auditorio, Lelys Dinarte, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicaba los resultados del estudio realizado a 1.056 estudiantes de escuelas públicas ubicadas en comunidades con altos índices de violencia en El Salvador. Con este estudio se midió el impacto que tienen los clubes extracurriculares que impulsa Glasswing Internacional en el rendimiento académico y las actitudes de los niños, adolescentes y jóvenes. Pero en particular en reducción de violencia o comportamientos violentos de los niños dentro de las escuelas o bien dentro de sus otros dominios como en la comunidad, etc. El estudio revela que las actividades extracurriculares permiten que los estudiantes vean más divertido su proceso de aprendizaje en las escuelas, lo cual ha permitido a la vez reducir el ausentismo en las aulas y disminuir los índices de criminalidad y violencia en sus comunidades. De acuerdo a la medición que nosotros hemos hecho, que es una medición experimental de la cual no existe evidencia para Latinoamérica, nosotros encontramos que hay un efecto, hay un incremento en las notas de los niños en matemáticas y en ciencias particularmente y además encontramos una reducción en el comportamiento violento tanto en lo que los niños autorreportan como en los reportes provenientes de los profesores, las notas de conducta que tenemos en El Salvador. Así mismo se descubrió que con estos programas los estudiantes han mejorado sus conductas y notas en materias como matemáticas, ciencias naturales y lenguaje. Los quienes están tomando parte en este, hemos visto resultados que muestran el estudio también, que esta sustancia no está en las calles, está en los clubes y entonces hay muchas mejoras y no están involucrados en cosas así. Los clubes extracurriculares son parte del programa Escuelas Comunitarias que Glasswing Internacional en alianza con diferentes empresas realiza en El Salvador. Walter Morán para Tele2. Gracias por ver el video.